En el video anterior, vimos los puntos que un comprador responsable debe tener, como el ser, consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo. Los papás de Sara planean comprar unos productos que Sara necesita para la escuela. Después de buscar los productos en el supermercado, comparan calidad y precio. Si los papás de Sara son compradores responsables, ¿qué productos de los siguientes comprarían? Comida saludable, vestido y joyería, cuaderno, falda escolar, luce escolar. Si los padres de Sara son consumidores responsables que protegen el ambiente, ¿en cuál de estas dos opciones llevarían los productos los papás de Sara? ¿Bolsa de plástico o bolsa de tela reutilizable? Correcto, en una bolsa de tela reutilizable. Pongamos a cada imagen el tipo de consumo que representa. Si realiza compras de los tres grupos alimenticios, ¿es un consumo? Correcto, saludable. Si compara calidad y precio antes de comprar, ¿es un consumo? Informado. Si protege el medio ambiente con su consumo, ¿es un consumo? Sustentable. Consume productos artesanales o de empresas que tratan con justicia a sus empleados y pagan impuestos, ¿es un consumo? Solidario. Si solo consume lo que necesita, ¿realiza un consumo? Consciente. Si se relaciona con instituciones que protege a los consumidores, ¿realiza un consumo? Activo. Ignora la publicidad y la moda. Compra solo lo que necesita y le gusta. Realiza un consumo? Crítico. Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como te gustaría que te trataran.